No quieres saber nada de mí, dime qué fue lo que hice mal, te pusieron en contra de mí, al que fue no se me voy a perdonar, ahora dices que no me conoces, 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 DJ Sergio Altamiranda. Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, yo vi lo que quiere es pecar, esta puerta pa' viajar, yo no la paro y a veces mira raro, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un piso como a la 512, en la coma entera, en la vista entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vera, pa' que ella siga. Si la mirada mataran, la tuya me hizo el amor, sabe que esto es el caja de vapor, ella mata con traje cuando se ha visto es por, tiene el puri aquí, pero usa lo que ante amor, una pa' no aguantan presión, y la tienen bloqueada. Un par de psychos toquea, no reen en la calle, pero está hackea, la bebé está muy dura, pa' mi que está hackea, chiquitita pero granota, en la uni buena nota, niña buena se le nota, pero despierta la nota. Y se hace la que no me conoce, pero en mi cama, es lo que te encuentro, ya está lista la pose, ah, mola como entera, nadie se entera, con par de amigas, toda soltera, siempre a la vera, pa' que ella siga. Porque ahora es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, oh, 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 nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió, oh, oh, y ahora es un secreto entre la playa, yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla, y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena, él le va a ver el agua, sino encima de la arena, pero es mi sirena, porque yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla, y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena, él le va a ver el agua, sino encima de la arena, pero es mi sirena. Usa bikini, le puse la pierna como la puerta a tu Lamborghini, le doy sin pini, ya que te quiero para mí, baby, believe me, yo quiero que tú seas la queen, hablo de Gibi. Usa bikini, le puse la pierna como la puerta a tu Lamborghini, le doy sin pini, ya que te quiero para mí, baby, believe me, yo quiero que tú seas la queen, hablo de Gibi. Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla, y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena, él le va a ver el agua, sino encima de la arena, pero es mi sirena, porque yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla, y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena, él le va a ver el agua, sino encima de la arena, pero es mi sirena. Ya no te presto atención, no es que hace tiempo le puse punto final, que pretendes tú, llamándome hasta ahora, esa actitud, la conozco ya, sabes que hacer, muy bien, para envolverme, pero esta vez, es muy tarde ya. Estas no son horas de llamar, al menos que me lo quieras mamar, que quieras aprender, que quieras quemar, hablando claro, ya tu marca ya está mal, y me metí con ti y me fui de ver programar, pero tú no hagas una cartacha, contigo no me tiro, que si no las ratas se me empachan, de nuestra te borre, de Facebook te borre, de Instagram te borre, de mi vida te borre. Y ahora te devolver, nada culo, te quieres joder, pero no se va a poder, te vas a ver con que te vas a morder. Y ahora te devolver, nada culo, te quieres joder, pero no se va a poder, te vas a ver con que te vas a morder. Despertando a tu, llamándome a esta hora, esa actitud, que, la conozco ya. Sabes que hacer, muy bien, para envolverme, pero esta vez, es muy tarde ya. Lleva varias noches quedándose aquí, la baby sabe cómo tiene que despertarme, no lo piensa dos veces, va a treparse encima de mí, su mirada dice que la maltrata, mini papi, déjame a la gente. This is the remix. Ella le da, ella le da, yeah, ella le da. DJ Sergio Altamiranda. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Entraba a la discoteca sin tener la edad. Oh, yeah. Tica la botella que ella quiere, cerebral, cerebral. Va a tomar el rato, enrola a un buen y se le va. Es soledad, es la soledad, si te digas sin piedad, te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar contigo si se da. Es soledad, es la soledad, si te digas sin piedad, te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar contigo si te vienes y te vienes y te vienes y te vas. Tienes lo que va a pasar contigo si se da. Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer. Hay mucha demencia, dentro de mi sistema, tiene lo que vamos a hacer. Hay un party después del party que se llama la del party. ¿Con quién? Esto es mi amiga Mari. ¿Con quién? Esto es mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama la del party. ¿Con quién? Esto es mi amiga Mari. ¿Con quién? Esto es mi amiga Mari. Aló. Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party, consumiendo la batina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que pruebe mi verde vitamina. Y con esto me tiene caminando campajo. Va a tener que repetir porque a todita le he dao. A todas las puertas huye por mare candado. Este party no se acaba hasta que el chelo esté vaciao. Tranquila, mami, que yo no diré nada. Que llegamos a la cama con la mente pasada desnota. Soy tu fan cuando tú estás en pelota. Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Juana. Hay un party después del party que se llama el antes party. ¿Con quién? Esto es mi amiga Mari. ¿Con quién? Esto es mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. El DJ que ponga la música que pido a la gente El DJ Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga la piel La nena se está conservando Me mira y me sigue esperando Si llego va a coger el mando Y caliente le mando, caliente le mando Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile El DJ que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga la piel Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile El DJ que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga la piel La fiesta no se acaba, baby, síguelo De todo hasta mañana, ven, pégamelo Si te gusta lo que sientes, solo dímelo Y más tarde en la noche te complaco yo A mí me gusta pintar tu cuerpo pegado Pa' decirte lo más que me ha duchado Y ni póngale ritmo, acelerado Porque me va lo que en el gym ha estado Toda ¿Dónde están las nenas que se van a toa? Que bella que a la que coladora Que lo traquean como hacen por hora Y si mira la hora No, te dije en su momento Tú quieres que te perdone Tengo que cobrártelo Si mientes al principio No pretendas que no crezca Tanto ha sido nuestro amor Supimos que podía pasar El tiempo fue alejándome tu cuerpo Más y más Tratamos de poder olvidar Y esto es así Verás Me mientes yo te miento mas sabras, quien empezó Con el Rangatata-Katan, rangatata-Katan Y sigues con el Rangatata-Katan Y si sigues con el Ramatata-Katan ronatata-Katan Y sigues con el Rangatata-Katan ronatata-Katan Como te gusta Raka-Tan Si de quien empezó el problema abre dominio y queda yo no soy tu nena Papi guarda el corazón, andatele a la cena Lo cocina y se lo salga, me mata pa' la cena Y yo no siento na', quiero vacilar Tengo un par de gastos que me llaman pa' cambiar Me pide tanta mierda, no me vuelvo a enamorar Tanto racataca que mal vas a terminar No haces así, verás, me mientes, yo te miento Más sabrás quién empezó Con el rancatacatan, rancatacatan Y si sigues con el rancatacatan, rancatacatan Y si sigues, sigues con el rancatacatan Rancatacatan Y si sigues con el rancatacatan Rancatacatan, como te gusta el racatán Ya no quiero más mentiras, que vengas y me digas Que eso fue pasado, ya no hay más que hablar Vamos a disimular, bebé Vamos a disimular, bebé Mira a los ojos y miente, miente Quiero disimular y se siente, siente Te cae como brea, mira como chorrea No puede controlar Tanto rancatacatan, rancatacatan Y si sigues con el rancatacatan Y si sigues, sigues con el rancatacatan Rancatacatan Y si sigues con el rancatacatan Rancatacatan Como te gusta el racatán Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora somos fuertes Quiero tenerte No te voy a negar DJ Sergio Altamiranda Me baila loca y me baila loca Me embosa loca y me embosa Que la ronda esta buena y contigo por ella Pasando domingo desde que me huido Me baila loca y me embosa Me embosa loca y me embosa Que la ronda esta buena y contigo por ella Pasando domingo desde que me huido Y es que me huido contigo en vacío Me pide el equipaje, dale me lo pide no te viaje El amor por ella que soy salvaje No te le coraje, no te me traje Acaba a jodaje, no puedo pagar Me baila loca y me baila loca y me baila loca Me embosa loca y me embosa loca Que la ronda esta buena y contigo por ella Pasando domingo desde que me huido Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche te quieres ver Cuéntale, cuéntale que besos mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale, cuéntale que esta conoce y bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que esta es conocida y bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que esta loca Loca, cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Cuando el comer de mi pueblo que te cautivó Que ya no tome cosas pa' tu traición Que no viste mi motivo, que te razón Que quizás ya lo lo hizo como ya no Hoy viste el fuego de la pasión Ya no le vientas más, ya viste tu error Y si por mí no olvidas, pues contigo Quiero decir el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se conforme Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Aunque yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Suéltale, suéltale, otra Otra noche, otra Qué beso mejor que era Otra noche, otra Suéltale, suéltale, otra Otra noche, otra ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que solo te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te fue la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Lo mereces En la relación esto te toca Sufrir a veces Así como sufrí yo por ti Una y tantas veces Una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces En la relación nos toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti Una y tantas veces Te lo mereces ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Mua DJ Sergio Altamiranda Fruir a ti Ja, cintas veces Y De una es De una es No es